Me está pasando algo. Algo está despertando en mi mente, no puedo controlarlo. Llega el momento, familia de Vandal. Han sido largos meses de espera, pero la nueva adaptación de la novela homónima de Frank Herbert ha llegado. No habrá spoilers, ni secretos revelados, solo si esta colosal producción merece la pena ser recibida por nuestros ojos. Un título de la ciencia ficción que se convirtió en leyenda y que ahora quiere hacer historia en el cine. ¿Merece la pena la nueva adaptación de Dune? Vamos allá. El primer punto similar a la obra de Herbert. ¿Cuántas veces han sacado películas que no tienen nada que ver con el argumento de los libros originales o que los cambian demasiado? Eragon, el resplandor bueno en la lista es infinita. Pues aquí todo lo contrario. Será la primera entrega de dos películas basada en la novela homónima de 1965 de Frank Herbert. Su mente creó todo ese world building con una saga que contaba ni más ni menos que de seis libros y todavía quedarían las continuaciones de su hijo. Ciencia ficción, política, misterio, intrigas palaciegas... Prácticamente, salvo con algunos cambios, vamos a encontrar lo mismo que en el libro. Y eso es realmente un punto a favor. Y claro, tras esta opción puede surgir esto, que sea larga, lineal, lenta y densa. Dos horas y 36 minutos de cinta, en donde el aspecto más atrevido de Dune no es que sólo cuente la mitad de la narrativa y que consiga dejarte entusiasmado, sino que es pausada, se toma su tiempo, va poniendo todas las piezas del ajedrez y si no eres conocedor de la mitología de Dune, se te puede hacer algo pesada. Sé que no debemos fijarnos en esos aspectos, pero hay gente que le ha pasado, tanto por la narrativa con la que está construida Dune como por el director Darius Villeneuve, donde es capaz de crear auténticas obras maestras, pero siempre llevadas a su terreno. Muchas veces se le ha dado paralelismo con Terrence Malick, pero bueno. 3. Supera con creces a Dune, la versión de 1984. Un comienzo. Es un tiempo muy delicado. Sabed que nos hallamos en el año 10.001-91. En estos tiempos, la sustancia más apreciada del universo es la Especia Melange. Especia que extiende la vida. Esta especie existe solamente en uno de los planetas del universo entero. Ese planeta es Arrakis, también conocido con el nombre de Dune. En 1984, el director David Lynch nos trajo Dune. Iba a ser una de las películas más especiales e impactantes del momento, sin embargo, paso sin pena ni gloria por la taquilla. Un presupuesto y visión de diseño estratosférico para la época que no la hizo justicia. Ahora es una película de culto, pero siempre tuvo sus más y sus menos a la hora de compararla con la obra original de Herbert. Tan solo recaudaría 30 millones de dólares en todo el mundo. Un fracaso de taquilla si la comparamos con los 40 que costó, pero no podemos negar su arduo trabajo, la intención y la buena calidad de las películas de aquella época. Pero podríamos decir que esta Dune de 2021 ahora trata con respeto a la obra de Herbert. 4. Un director a la altura. Y ya lo habíamos dicho antes, Delis Villeneuve. Es alguien que llega lejos con la fuerza del espectáculo, con sus creaciones artísticas en base a los planos. Un amante desde niño con Dune y que quería llevar alguna vez a la gran pantalla. Warner Bros. le dio todo lo que pidió, 165 millones de dólares de presupuesto. Es el visionario que trajo esa secuela de Blade Runner en 2017 de traer a la ciencia ficción de nuevo a un estatus merecido. Como él dice, un creador de poesía en movimiento, porque hace adaptaciones y creaciones visualmente apasionantes. Pero peca, podríamos decir en esa lentitud, en ir paso a paso, en darle su tiempo a la escena. Quizás esto sea lo correcto y ahora estemos mal acostumbrados con otras producciones. Con Dune nos ha vuelto a maravillar y su sueño conseguido. ¿Tú sueles soñar cosas que ocurren tal y como las has soñado? Sí. Ha sido todo un padre para Chamelet, un joven de 25 años que tiene calidad. La pudimos ver, por ejemplo, en The King, dando vida a Enrique V de Inglaterra. Una esmerada actuación igual que en Call Me By Your Name, una cinta de 4 nominaciones a los Oscar y ganadora del mejor guión adaptado. Y sumamos un reparto estelar, con Rebecca Ferguson, a Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya, Sharon Duncan Brewster, Jason Momoa y Javier Bardem. 5. Un espectáculo visual y musical. Gusanos de arena gigantes, naves espaciales asombrosas, ejércitos cósmicos y drama político galáctico. Combates con artes marciales referentes a Herber y su forma de describir esas batallas. escenarios épicos y emblemáticos, con un sonido digno de disfrutar en cualquier sala de cine. Un diseño que te quita el aliento, llevando mundos como Caladan o la mismísima Arrakis a un portal superior de la magnitud. Una banda sonora realmente bien encajada, con las vibrantes partituras de Hans Zimmer, una leyenda. Es el ganador del Oscar con 11 nominaciones, creando la propia musicalidad de Arrakis y de los Fremen. 6. Por supuesto, un homenaje como pionera. 7. Pocos lo saben en estos tiempos, pero Dune es casi el origen de la ciencia ficción moderna, la que inspiró a otros grandes, la que trajo después un sinfín de títulos con futuros espaciales y cósmicos, mezclando los mundos de Star Wars, por supuesto. El propio Josh Lucas se siente fan afermo de la obra de Herber, y no miente al afirmar que Tatooine podría ser la considerada Arrakis. Por supuesto, otros como Steven Spielberg y Ridley Scott en Blade Runner, por supuesto proveniente de otro libro como Con qué sueñan las ovejas eléctricas, pero Scott pensaba en Dune. Efectos especiales a la vanguardia, intrigas políticas y palaciegas, luchas entre casas y con el mismísimo emperador, títulos comparables por ejemplo a Juego de Tronos, líos con dramas políticos y familiares donde siempre hubo un referente, así que no se puede negar que Herber siempre fue una especie de padre de la ciencia ficción. Dune tiene uno de los universos más absorbentes, complejos y ricos jamás descritos en la ciencia ficción. Y por supuesto, merece la pena ver esta película. Si te encantan esos futuros lejanos y los efectos especiales, eso es innegable, pero en los tiempos que corren y después de haber visto muchas cosas, uno se pregunta si Dune será un gran referente en taquilla. Y ojo, hablamos de que solo se ha contado la mitad de la historia, queda otra película más. Sin duda, Dune es una pionera, pero ya no es un juguete nuevo en la sala. Una obra que hay que disfrutar al menos una vez para maravillarnos con la colosal producción del cariño y respeto que Villeneuve hizo con la obra de Herbert. Y si tenéis oportunidad no la veáis en pantallas pequeñas, ir al cine, esta creación realmente lo merece. Nada de spoilers ni claros descubrimientos. Solo 7 puntos que demuestran que un gran trabajo puede realizarse, que devuelven la esperanza al cine. Donde no todo es Marvel o DC, hay libros que se convirtieron en leyenda de su generación. Y Dune, sin suerte o no en la taquilla, nos ha ofrecido algo más. ¡Gracias! ¡Gracias!